Hola chicos, ¿cómo están? Soy Feri, pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Conan Exiles y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Chicos, les tengo una sorpresa, bueno, más que nada es un gran avance. Esta casa la vamos a destruir. ¿Por qué? Porque han pasado tres horas desde que grabé el capítulo anterior, ese mismo día, nada más que pasaron tres horas, tres horas y media más o menos. Y me hice una pase mejor, más bonita y en un lugar donde no tengo vecinos, como aquí. Tengo una luz gigante, hay un edificio allá atrás súper megatocho y aquí al lado también una construcción súper gigante y me va de tirones. Así que nos vamos a ir de esta casa, pero antes de irnos la vamos a destruir. Ok, vamos a entrar. Aquí pues voy a dejar, bueno, tenía piedra y madera, la piedra la tiré. Me voy a llevar la madera porque sí estoy muy escaso de madera. Así que vamos a empezar chicos, vamos a destruir todo esto. Mi hogar se va a ir. Mi primera casa ya no va a estar. Y rompemos. Aquí me ataca, aquí me ataca. ¿Escuchó la música de que me están atacando? Pero bueno, rompemos. Rompemos. Rompemos aquí. Rompemos este. Y el último cimiento chicos, destruido. Mi casa está completamente destruida. Era al revés y me puse a ver la cara. Pues bueno chicos, vamos a ver mi nuevo hogar. Pero antes de eso también tengo unos kits. Me habían dicho que tengo kits arena, lucha poción, llaves, premio y no sé qué. Eso llegando a la otra base lo vamos a descubrir. No sabía que había comandos, así que vamos a poner el comando. Comando home. Nos va a teletransportar hasta nuestro nuevo hogar. 3, 2, 1. Nos vamos a nuestra nueva casa. Vamos a verla. Y aquí está chicos. Este es mi nuevo hogar. Qué diferencia, ¿verdad? El otro era de piedra, todo naranja, todo feo. Y este, ojo eh, ojo. Está muy, muy bonito. Está muy amplio por dentro. Y se ve muy, muy bonito por fuera. Aún no está acabado. Aún no está acabado, eso tengo que decirlo. Por dentro, sí hay mucho espacio, pero aún no está acabado. Por fuera, aún me falta ponerle detallitos así en el techo. No sé si ponerle un techo o dejarlo así y nada más rodearlo de esta cerca. Pues no sé. Tengo que ver porque aún me falta mucho. Estoy ubicado en esta ubicación. ¿Ok? Que aquí es 6 entre K y L. Entre K y L. 6 K y L. Es más L que K, pero bueno. Entramos chicos. ¡Bum! Estaba pensando si hacerla de 3 pisos o de 2 pisos. Aún no estoy completamente seguro de cómo la quiero hacer. Me traje los hornos, me traje todas las cosas. Y puse unas nuevas. Ok, aquí les voy a enseñar lo que tengo. Lo que he hecho hasta ahorita. Me hice una chua de hierro. Me hice un pico de hierro. Me hice una hoz de hierro. Bueno, hice refuerzos. Tengo 250 de hierro. Y acá... ¿Está pesado? Ah, por la madera y la piedra. Vamos a dejarla por aquí. Ahorita no la vamos a ocupar para nada. Estoy haciendo también madera trabajada. Aquí pues hice 60 ladrillos. Y aquí hay más hierro. 452 de hierro. Estoy súper chetado. Lo que vamos a hacer ahorita. Lo que tengo en mente para hacer. Vamos a poner primero la camita esta. Vamos a ir por un esclavo. Ok, vamos a ir por un esclavo. Vamos a ir por un caballo. Y a ver qué tal nos va. Vamos a hacer primero el establo. Necesito ladrillo. Ladrillo tengo. Necesito madera trabajada. Ya tengo. Y cordel. Ok, el ladrillo lo tengo aquí adentro. Vamos a ponerlo aquí. Necesito cordel. El cordel lo tengo en los copres. Vamos aquí a los copres. Aquí está el cordel. Pero vamos a hacer un poco más. Aquí. Tengo la gran hoguera. Que la voy a necesitar justamente ahorita. Más que nada para hacer el. La comida a los. A los esclavos. Ok, aquí la quiero hacer. Así me gusta. Vamos a poner las semillas. Las semillas están aquí adentro. Otro. Están las semillas. Aquí están las semillas. Ok, agarramos las semillas. Vamos para acá. Ponemos aquí las semillas. Y lo dividimos a la mitad. Lo ponemos aquí. Ok. Aquí necesito un poco de madera. Vamos a ir por la madera que. Que tengo aquí. Agarramos la mitad. Ponemos esto aquí. Y la madera la ponemos aquí. Necesitamos carbón. Necesitamos ahorita. Pero bueno. Ponemos esto aquí. Vamos a tener 31 gachas de esto. Así que. Aquí. Ok. Vamos a poner el cordel aquí. Vamos a ver si podemos hacer el establo. Perfecto. Un establo. Y aquí necesito 20 de cordel. Y 300 de piedra. Para el corral. 20 de cordel. Ok. Ponemos unos. Sí. Somos como 30. Necesitamos 20. Bueno. Somos como 30. Necesitamos piedra. Creo que piedra tengo por aquí. Bueno. Había dejado acá guardada. Voy a dejar esa para construcciones y todo eso. La que tengo aquí la voy a ocupar. Pero son 300. No me alcanza. Vamos a agarrar pues piedra de aquí. Vamos a agarrar la mitad. Pues la mitad la dejamos. Ok. Perfecto. Esto va muy rápido. Vamos a hacer todo muy rápido. Porque sí tenemos muchas cosas que hacer. Dejo la piedra por aquí. Hacemos el establo. Bueno. El corral. Establo se está haciendo. El corral se está haciendo. Y lo que falta por hacer. No sé si lo puedo hacer. O aprender todavía. Creo que todavía no lo puedo aprender. No acuerdo dónde era. Supervivencia. Era. Creo que todavía no lo puedo hacer. No estoy seguro. Para hacer el... El de los esclavos más grande. No estoy muy seguro de dónde estaba. No sé seguro de dónde... Dónde rayos estaba. Pero... Como quiera no lo puedo hacer. No. Aquí está. Eh... Rueda de dolor. Necesito la porra de hierro. Pero esto es para nivel 30. Soy nivel 21. Bueno. Vamos a hacernos la porra normal. La porra normal. Necesito... Bueno. Primero necesito esta red. Necesito la porra normal. Rama y cuero. No tengo cuero. Tenemos que hacer la curtidora. 200 de piedra. 100 de madera. Y 50 de corteza. Lo bueno es que ya lo tengo todo. Nada más que tengo que hacerlo. Mira aquí tengo 104. Tengo aquí piedra. 11 de madera. No me pedía madera o sí. Creo que no me pedía madera. Pero sí me pide ramas. Vamos aquí. Hacemos la curtidora. Oh. 100 de madera. 100 de madera. Creo que tengo ahí enfrente. No estoy muy seguro. Pero creo que sí tengo ahí enfrente. Vamos para acá. Vamos a sacar un poco del horno. A no ser que tenga aquí adentro. Madera. Perfecto. Tenemos que ir a talar. Les digo que la madera está muy escasa ahorita. Y agarramos esto. Hacemos la curtidora. Creo que ya se hizo el establo. No. Quitar la madera y no se va a hacer el corral. Bueno. Esperamos a que se haga la curtidora. Como quiera no podemos hacer lo demás sin cuero. Necesito ir a matar un venado o algo así para obtener un poco de cuero. Ok. Tenemos la curtidora. Vamos a ponerla por aquí. Así está perfecta. No. No. No está perfecta. La agarramos. Damos vuelta por aquí. La ponemos justamente. Así. Así sí está perfecta. Bueno. Más o menos. Ponemos la corteja de aquí. Ponemos la madera donde estaba. Hacemos que salga otra vez el corral. Uy. No me alcanza. No me alcanza. Necesito más madera. Y necesito matar a un animal. Pero también necesitamos hacer un cuchillo. Y para el cuchillo. No puedo hacer el cuchillo. Perendotes. Tengo cuatro por aprender. Necesito. Voy a hacer un cuchillo. No puedo hacerlo de metal todavía. Sí. Perfecto. Agarramos aquí. Hacemos el de hierro. El cuchillo de... Bueno. Este es más que nada para la carne. Y este es más que nada para la piel. Aquí agarramos el cuchillo. Veamos las cosas. Bueno. Este lo voy a guardar. Ahorita no creo utilizarlo. Tenemos 61 de espacio. Vamos a ir por madera. Vamos a ver si podemos matar un venado de aquí. Lo dudo mucho. Porque el arma que tengo. No es muy buena. Bueno. Es muy buena. Pero. No hace mucho daño. Mira. Uy. Bueno. Casi se me escapa. Agarramos aquí un poco de piel. Creo que es más que suficiente. Agarramos un poco de madera. Perfecto. Más que suficiente. Me encanta la casa que hice. Aún no está terminada al 100%. Pero. Para ir avanzándole más rápido. Siento que. Está muy bien. El salto que dimos en el capítulo anterior a este. Un gran salto. A ver. Creo que era. No me acuerdo para qué quería. Corral. Hacemos el corral. Agarramos el establo. Vamos a ir a ponerlo. Nada más que. Aquí vamos a poner la piel. Para hacer el cuero. No sé qué tanto cuero necesito para la. La porra. Ocho de cuero. Ok. Bueno. Mientras se está haciendo esto. Le ponemos la carne aquí. Le ponemos la carne aquí. Que se haga. Cuatro de carne. No es mucho. Pero bueno. Algo es algo. El corral se va a hacer. Necesitamos los ocho de cuero. Se van a hacer ahorita. ¿Dónde pondría el establo? No sé muy bien dónde poner el establo. No estoy muy seguro. Pero yo lo pondría aquí arriba. ¿Por qué? Pues. ¿Por qué no? Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya venimos aquí. Avalamos esto. Esto yo lo pondría. Por así. Yo lo pondría así. Más o menos. Así me gusta. No está mal. Necesitamos poner fibra aquí. Ya cuando lleguemos. El caballo se va a estar haciendo. Ok. Vamos a ir por el corral. El corral. Más que nada. Es para las mascotas. Y todo eso. El establo es para los caballos. Venimos aquí. Vamos a agarrar el corral. Creo que ya se hicieron los. Ocho de cuero. No estoy seguro. Once. Más que perfecto. Necesito madera. Creo que era madera. No estoy seguro. Pero bueno. Lo vemos. Fibra. Justo lo que quito. Justo lo que necesito. Y aquí ya no tengo fibra. Aquí ya no tengo. Venimos para acá. Todavía tenemos que hacer la del. Agarramos fibra. La del esclavo. Por aquí. Perfecto. Con eso nos alcanzaría. Para la porra. Madre mía. Tantas cosas que hacer. Ok. Ahora necesitamos hacer. Lo del esclavo. Lo del esclavo. No estoy muy seguro. ¿Qué me hace falta? Madera. Me hace falta madera. Parra de hierro. Tengo cordel. Creo que no tengo. Suficiente. Vamos a ver. Saqué 22. 50. Tengo suficiente. Pero ahorita saco por aquí. Vamos a ir por un poco de madera. Perfecto. Unos 200. Necesito. Ahí está. Perfecto. Los tenemos. Vamos a hacer un más cordel. Eran 50. Y creo que nos alcanzaría. Necesitamos nada más la piedra. Necesitamos. El hierro. Con eso. Bueno. No necesitamos tanto. Perfecto. Ok. Ya agarramos la piedra. Ahora sí. Y hacemos. Bueno. Sí. Iba a agarrar el otro cordel. Pero bueno. Creo que ya nos alcanza. No se alcanza. Listo. Tenemos la rueda del dolor. Creo que ya tenemos todo. No nos hace falta nada. Nada más tenemos que ponerle corral. Tenemos que poner la rueda del dolor. Y listo. Ya nada más hace falta ir por el esclavo. Falta ir por el caballo. Y sería todo. Ok. Se está haciendo la rueda del dolor. Venimos aquí. Sacamos. Nada. Tengo que esperar a que se haga la rueda del dolor. Porque si no se va a cancelar. Tres. Tres. Uno. Ruedor. Hecha. Perfecto. Ok. Aquí vamos a dejar. Todo. La verdad. Luego lo voy a acomodar. Ahorita pues. No lo necesito. Más que nada. Porque necesito espacio. Para cuando agarre. El caballo. Cuando agarre. El esclavo. Esto lo vamos a apretar por esto. Esto por esto. Perfecto. Tengo 42 de 150. Creo que con eso nos va a alcanzar el peso. Ok. ¿Dónde pondría la rueda del dolor del esclavo? Yo la pondría. ¿No puedo ponerla aquí? Ahí la pongo. Ok. El establo. Esto va a ser un problema. ¿De dónde puedo poner el establo? A ver si lo puedo acomodar. Más. No está. Del todo bien. Pues tampoco está del todo mal. Ok. Venimos para acá. Vamos por. Bueno. Ya vamos para allá. Antes de que se nos haga. Más tarde. Vamos por el esclavo. Regresando. Vamos a pasar por los caballos. Y después. Podemos agarrar ahí un. No sé. Una salamandra gigante. Los que sabrán. Y habrán escuchado de mí. Le tengo un pavor a las lagartijas. A las salamandras. Así que. Como las odio. Son las que vamos a tener. Así que vamos. Primero. Por el esclavo. Ya que es el más. Difícil. Entre. Comillas. ¿Por qué lo digo? Porque. Es un esclavo que tiene nombre. Aquí en Corona Exiles. ¿A qué me refiero? Con que tiene nombre. Ok. Aquí. Hay diferentes NPCs. Que se llaman. No sé. Eh. Berserker. Tal. O. Cocinero. Tal. Esos están bien. Para empezar. Es lo más bajo que hay. Pero hay otros. Que se llaman. No sé. Eh. Jenkins. O algo así. Ese es su nombre. No es un título. Los títulos son así de que. Berserker. Tirano. Número 3. Esos son los títulos. El nombre es cuando tienen un nombre. En específico. Que se llama Aaron. O algo así. Así que vamos a. Derrotar primero. A los. Hombres Tortuga. ¿Por qué? Porque no nos quiero. Que nos molesten. Ok. Es una mujer. A ver. ¿Qué tal nos va? Nos va a matar. Nos va a matar. Me juro. Uy. 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 No subes. ¿No? No. No sube. Oye. Esperen. A ver. ¿Cómo se llama? Ya ni vi. ¿Cómo se llama? De tanta. Paliza que me estaba dando. Ya ni vi. ¿Cómo se llama? Ni siquiera me hice la buena armadura. Para aguantar un poco más. Ni nada. Vamos por un esclavo. Y ya. Espérate. Espérate. Déjame curarme tantito. Aparte. Tiene muy buena armadura. Muy buena armadura. No sé si voy a poder contra ella. Pero. Algo es algo. Algo es algo. Los caballos están. No sé dónde. Ya ni sé dónde están los caballos. ¿Vale? Siento que no vamos a poder, ¿eh? Oh, shit. No, no vamos a poder contra este esclavo. No. Está súper difícil. ¿Cómo se llama? Se llama... Sira la loca. Por eso no podemos contra ella. Está muy loca. No, retirada. Vamos a venir mañana por Sira la loca. ¿Venimos mañana? A lo mejor cambia, no sé. Vamos a venir mañana por Sira la loca. Vamos a curarnos porque la verdad me dejó bien tocado. Y no como quisiera. Vamos a buscar los caballos. Los caballos están del otro lado de esta isla. Aquí tengo un boss. Que más adelante, cuando pueda, nos vamos a enfrentar a él. Les voy a enseñar a vos. Mira, aquí tengo dos caballos. Agarramos a los dos caballos y nos largamos. No pudimos con la loca. Un potro veloz. Y... Y otro potro veloz. Les voy a enseñar el jefe. Miren, este es el boss. Ese... Bueno, no diría que en el siguiente episodio. Porque va a estar súper difícil. Pero... Por Sira la loca, sí vamos a ir al siguiente episodio. Porque en este no pudimos. Está súper, súper chetada. No tengo ni siquiera el garrote de hierro. No tengo ni siquiera armadura buena. Así que, cuando estemos mejor equipados, vamos a ir por la loca. O quien esté ahí. No sé. Me da igual. No importa. El hermano o la hermana perdida. Vamos a ir. Oh, viene un animal. Este me va a matar, eh. Vamos para acá. Vamos a hacer el zig zag. Vamos a pasar también por... Por la lagartija. Bueno. Es el comodo. Es un dragón de comodo. Pero... Aquí está. Este. Cría de comodo. Oh, tengo... ¿No puedo tirar? ¡Ay, Dios! Eh... Es que no puedo tirar nada. Bueno. Tiramos el potro. Nos vamos corriendo. Los ponemos rápido. Regresamos por el potro. Y listo. Bueno. Vamos para acá. A ver si el potro está cuando regrese. No estoy seguro. Pero bueno. Vamos a ver si está. Siento que para... Cuando se vaya a domesticar el caballo o la cría de comodo. Va a tardar un poco. Así que... Me imagino que van a estar en el siguiente episodio. Aquí ponemos el dragón de comodo. Aquí. Aquí. Y ponemos el caballo. Aquí. Sí. Es una eternidad a la que va a tardar. Lo que yo haría... Bueno, no. Esto no quiero hacer. Es ponerle corteza. La corteza es... Pues, en teoría, su comida favorita. Ok. Agarramos. ¡Oh! Bueno. No quiero que te cures. Gracias. Agarramos esto. Agarramos la corteza. La ponemos. Y debería ir más rápido. Pero, pues, es básicamente... Muy difícil. Tenemos que matar todavía un venado para que el comodo crezca. Pero... Ahorita lo que me interesa... Es ir por el... Caballo que dejé aquí afuera. Que no sé si esté... Ahí está la bolsa. El caballo y sigue. Tenemos 26 de 150 de espacio. Así que... Ah, mira. Vamos por otro dragón de comodo. Ahí vi un dragón de comodo por aquí. Ya está. Vamos a tener dos dragones de comodo. Dos lagartijas. Dos salamandras. Eh... Les tengo mucho pavor. No me gustan para nada. Pero bueno. Aquí las vamos a tener. Vamos a ver si tenemos suerte... De conseguir... A la cría... Colosal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué the fuck? Salió un pez ahí. Súper raro. No entiendo qué hacía ese pez gigante... Mamadísimo. Ahí. Se estaba peleando con otro... Otro animal súper raro. Pero bueno. ¿Quién sabe? Ahorita podemos ir a ver. A ver qué es. Así despedimos el video. Despedimos el video viendo qué es eso. Venimos para acá. Vamos a dejar al dragón de comodo. Y nos vamos a ir a inspeccionar... ¿Qué era ese animal? Porque no tengo idea de qué era. Vamos por aquí. Pocamos el comodo. Y... El caballo pues me lo tengo que llevar. Porque no... No puedo ponerlo ahí. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban peleando? Estaban peleando aquí atrás, creo. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Lo ve? A ver, vamos a ver qué es. Ah, se estaba peleando con un dragón de comodo. Y lo mató. ¿Pero esto qué es? ¿Hola? ¿What? ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué es eso? Pues bueno, chicos. Hasta aquí dejo el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Un saludo. Cuídense. Chau. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Halo! Gracias.